En un abrir y cerrar de ojos, estos delincuentes a bordo de una motocicleta robaron las pertenencias de una mujer en la entrada al barrio Villa Carolina. En las imágenes se aprecia claramente que mientras la víctima está estacionada, llegan a su acecho dos hombres. El parrillero desciende, la amenaza con un puñal y acto seguido emprende la huida con sus pertenencias. En ese momento le entró una llamada, pues se parqueó ahí porque se supone que es un lugar seguro porque pues iba entrando al barrio. En el momento que ella saca el celular, hay otro video donde ellos vieron que ella parqueó y se devolvieron y la utaron con un cuchillo y pues le dijeron que le dieran el celular y pues ella lo vio. Y pues es terrible la situación que estamos viviendo en Ocaña porque cada día son más y más hurtos. O sea, no estamos ni seguros ni en la entrada del barrio. Los momentos fueron de mucha angustia para la víctima, que al verse en peligro con el arma blanca no tuvo más remedio que dejarse robar. Claro, ella quedó en shock porque le pusieron un puñal en la cara, entonces preferiblemente uno entregar todo a que lo agredan o que le hagan algo. Este episodio de inseguridad evidencia que los ladrones en Ocaña están al acecho y recorren los distintos barrios en búsqueda de víctimas. La mujer en este caso resultó sorpresa fácil para los vándalos que terminaron saliéndose con la suya.